Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le meten Tú sabes mando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo Yo si yo me enredo y ahora mismo te volteo Ma, tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo, baby hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Ey, ey, R-M-J, hay más que suena, pa' que sepa Dímelo, France in the beat, matando a los Maleschones Perreo, haganlo bailen, y creen que es lo que está el music Tú eres una vici, 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 al Que le gusta con todos los hombres y a jugar A mí no me busques porque me voy a janguear Y de seguro que con otra yo voy a chichar Tú eres una vici, 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 al Que le gusta con todos los hombres y a jugar A mí no me busques porque me voy a janguear Y de seguro que con otra yo voy a chichar Triste con ella pasó la pena Después de janguear terminamos en la cama Luz y marihuana, los besos de canela Tengo la pócima máxima Si el problema estamos rey voy a ganar Así en tu cuero vamos a velocidad máxima Se me está dando porque soy un joseador Oye, en la calle estamos saldo Todos saben que andamos al día Así se vive en esta vida Vendí pa' la mente bandía Oye